Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar esta charla de ciberseguridad. Mi experiencia laboral es siempre relacionada a temas de tecnología. Empecé como tester, estuve muchos años como desarrollador, he estado como administrador de base de datos, administrando proyectos en ciencia de datos también. Y durante algunos años me enseñé como CISO en CompaQ. Ahora estoy como CITIO y el CISO trabaja conmigo, reporta conmigo. También formé una startup tecnológica, fui a CISO hace algunos cuantos ayeres, ya por allá en el 2018, con el enfoque también de desarrollar tecnología. Cualquier duda que se acuerden después de la presentación, si quieren tener algún contacto, ahí está mi correo, de la moda roja email, es público, es personal, abajo está el del trabajo, y también si quieren mandar un mensaje o suelo contestar, ahí está la página de LinkedIn para cualquier cosa. Bien, este es el temario. Yo espero que en la introducción y generalidad nos llevemos 10 minutitos. Después vamos a entrar con el core de la plática, que es una vivencia de mi experiencia durante todos estos años en mi empresa, en donde trabajo, y cómo he vivido a través de muchísimas otras empresas con las cuales tenemos negocios, tanto nacionales, transnacionales, de todo tipo, gigantescas, medianas, chicas, este tema de la seguridad. También cómo lo he vivido a través de grandes empresas mundiales dedicadas a esto, cuando colaborábamos con ellos con consultorías, con pruebas de concepto, etc. Entonces hablaremos de infraestructura, de software, de ventes. No quise poner base de datos, a veces es lo más fácil poner base de datos. Para mí el tema de datos va mucho más allá de una base de datos. No importa si es relacional, clave de valor, columnar, lo que sea. Archivos y muchas otras formas en cómo los datos son tratados. Temas de gestión, los estándares que hay, los más populares. Entonces, un poquito nos vamos a meter en el tema forense de tecnología. Y bueno, finalmente abriremos, si nos alcanza el tiempo, con algunas generalidades más de temas de seguridad. Bien, pues empecemos. ¿Cuál es la definición general? ¿Qué es la ciberseguridad? ISACA lo define como protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas. ¿Qué los ponen en riesgo? ¿Qué es un activo de información? El ISO 27001, un activo de información, lo define como los conocimientos o datos que tienen valor para una organización. Estas son las definiciones del libro. Estas son las definiciones correctas. Pero no necesariamente es como nosotros nos expresamos todos los días. Por lo tanto, esta es mi propia definición en dos puntos. Para mí la ciberseguridad se resume en entender dos puntos. Primero, identificar todos tus activos y su impacto en el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que nuestra empresa tiene 30 servidores. Y en esos servidores, tres son los más importantes porque guardamos lo que sea. Nuestros activos de información más importantes. Hay que hacer una lista de esos activos. Como esta imagencita pequeña que hay que tomar en internet. Hay que listar el activo número uno, el activo número dos, el activo número tres. ¿Qué tanta importancia representa para nosotros y para nuestro negocio? Una vez que identifiquemos eso, incluidas las personas, por su definición. Si tenemos una persona que represente mucho impacto en el negocio, tendremos que ponerla ahí como un activo. Entonces, hacemos nuestro checklist. Y la parte número dos es gestionar y mitigar los riesgos. ¿Qué tantos riesgos hay de que nuestro activo número uno sea vulnerado? Bueno, pues habrá que revisar cosas que vamos a ver a continuación en el tema de infraestructura. Pero hacer nuestro listado para definir el riesgo que creemos tiene nuestro activo. Para esto, pues, tampoco hay que reinventar la rueda mucho. Hay un ISO que habla de toda la gestión de riesgos. Donde identificas con detalle los riesgos. La probabilidad e impacto de ocurrencia. Generalmente siempre se miden esos dos. ¿Qué tan probable es que ocurra un riesgo? ¿Y qué tanto impacto nos puede dar? Por ejemplo, es muy grave que ocurra si alguien vulnera este desalvivo. Pero es muy probable que eso pase. Es poco probable o es nada probable. O al revés. Es muy probable que esta persona ande divulgando información que sabe de la compañía en su horario de comida, en sus reuniones públicas. ¿Y qué tanto impacto tiene? Sabe mucho, sabe contraseñas, sabe acceso al negocio. Pues ahí evaluamos los riesgos. Después hay que tratar cada riesgo. ¿Para qué? Pues para prevenir o reducirlo o transferirlo. Finalmente monitorearlo y tener un plan de comunicación. Entonces, para mí, la seguridad va encaminada en esto. Y hay mucha bibliografía que pueden encontrar en internet sobre lo mismo. Identifican, analizan, evalúan, le dan su tratamiento, monitoreo, revisión de riesgos. Muchísimo que pueden poner y van a encontrar bibliografía extensiva sobre esto. Entonces, en resumen, identifica tus activos y verifica el tratamiento de riesgos que puedes darte. Bien, esta es una pregunta común que escucho. Siempre me dicen, oye, pero ¿qué debo cuidar? ¿Bases de datos? Tengo aplicaciones que desarrollé y aplicaciones que compré y otras aplicaciones que descargué en internet. ¿Es bueno tener un firewall? ¿Es bueno tener un IDS, un IPS? Oye, también tenemos equipos móviles que los usamos tanto para el trabajo como para temas personales. Tenemos varios dispositivos en red que se comunican. Tenemos información sensible. Estamos manejando ya unas identidades para controlar el acceso de las personas. Ponemos cámaras, ponemos gafets. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay que hacer todo. Hay que cuidar la seguridad en base a nuestros activos de importancia, a nuestra selección de activos, a nuestra gestión de riesgos, pero sobre todo la gestión de personas. Es muy importante poner el foco en las personas. Esto lo escuché en una charla hace mucho de alguien que es muy famoso en temas de seguridad. Se llama Chema Alonso, trabaja en Telefónica. Ahora, aparte de CISO, está en el tema de los datos. Hemos tenido una evolución y me gustó mucho cuando lo escuché. Él decía este tema, este anglicismo del low-hanging fruit. ¿Qué es lo que significa? Que vayamos primero por lo básico, por la parte que está abajo del aro. Que dominemos esta línea roja, esta línea amarilla. Y después compremos equipo caro, equipo cuántico, correlacionadores, etc. Pero primero nos aseguremos de este otro concepto que seguramente van a haber escuchado millones de veces. Que es la CIA, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y que ya algunos otros autores recientemente le agregan privacidad, no repudio, autenticación, etc. Pero el punto es, vayamos por lo básico. Asegurémonos que las contraseñas, que la bitacorización, que el monitoreo, lo básico está al 100. Que podemos probarlo, que podemos validar lo que está al 100. Entonces, primero, low-hanging fruit. Siete puntos generales, antes de entrar en la parte de infraestructura, software, pentes. Concientización y formación. Es muy importante que las personas estén en la misma línea de seguridad. Es el primer camino, la concientización y formación. Algo que parecería básico ahora en nuestro 2023, que tiene que ver con los accesos. No necesariamente contraseñas. Las contraseñas es algo que ha quedado en el pasado desde hace mucho tiempo. Pero hoy en día, hay muchos sistemas y muchos puntos de control que no utilizan el multifactor. Ni siquiera uno doble. Ojalá todos hubiéramos doble factor, pero idealmente un multifactor. Entonces, es muy importante cuidar los puntos de acceso. Software. Actualización de software. Cada cierto tiempo, martes o miércoles, no recuerdo cuándo, los proveedores de sistemas operativos más populares, Microsoft, libera actualizaciones. No recuerdo exactamente la periodicidad. Pero todos los proveedores de software están constantemente liberando actualizaciones. Es muy importante tener el foco. Tener las actualizaciones para, en la medida de lo posible, en cuanto salga un día cero, un ataque de día cero, y el fabricante lo parche, podamos tener esas actualizaciones. También hay un viejo mito, que espero que ya la gente no crea, que decía que en algunos sistemas operativos no había virus. No hay tantos, o no son tan populares como en otros sistemas operativos, simplemente porque la publicidad es menor. Pero por supuesto que hay atacantes y vulnerabilidades en cualquier tipo de sistema operativo. Entonces, todo, entre más protegidos estemos, entre más actualizados estemos, entre más capas de defensa tengamos, mucho mejor. Protección de dispositivos. Aquí, algo trivial, un consejo trivial, es que ahora que con la pandemia, el home office se puso tan de moda traernos nuestros dispositivos en casa y en otros lugares, la defensa básica es que al menos los tengamos cifrados. Entonces, para cualquier eventualidad, por lo menos tengan esa capa de defensa. Respaldos, pues es también cosa de todos los días. Hace no muchos años se volvió a popular el ransomware, como afectaciones a cualquier tipo de empresas o personas físicas, sufrieron a través de eso. Entonces, tener un buen plan de contingencia de respaldos es clara. Monitoreo de red. Aquí le voy a hacer publicidad a este curso. A mí me gustó mucho de Easy Council. Entonces, esto te describe los pasos que debes llevar los áreas de control en una red. Entonces, igual, aunque no lo tomen, si tienen el temario a la mano, si ven los módulos que implica, ya por su parte los estudia y lo revisan, van a estar del otro lado. Network Defender. Planes de contingencia. Esto siempre es muy importante, muy relevante, tener nuestro plan de respuesta a incidentes y de continuidad de negocio. Siempre debemos tener las partes más críticas controladas por estos dos factores para cualquier eventualidad. Con los planes de contingencia, como pueden ver aquí, se prepara, hay una preparación, detección, análisis, contención, erradicación, recuperación. Y, bueno, una vez que pasa eso, sale el post-morte. Lecciones aprendidas de qué fue lo que pasó y qué deberíamos corregir. Entonces, el punto general número siete, los planes de contingencia. Bien. Empecemos con el core de la plática. Lo anterior fueron puntos generales, una platicada del día a día que vive un gerente de sistemas, un chief security officer. Entonces, vamos a entrar con cuestiones un poquito técnicas. No voy a entrar en detalles tan fuertemente técnicos, aunque sí los veremos. Vamos a hablar de servidores on-premise, de nubes, de data centers que podrían equipararse a on-premise. Muy poquito de infraestructuras a service, plataforma como servicio, software a servicio. Y, bueno, recientemente que le ponen asterisco a esa service. Ya todo lo quieren, sobre todo los proveedores nube a esa service, inteligencia artificial a la service, machine learning a la service, etc. On-premise, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero, y retomando el inicio de la plática, es identificar sus activos y evaluar el riesgo. Hay que comprender las vulnerabilidades y cómo podrían ser explotables. En un entorno on-premise, lo básico que se debe empezar a hacer después de esa evaluación que les digo, es los controles de acceso, una bitatorización de todo ello. Si es posible, cámaras de seguridad y que lo tengan identificado en sus temas legales, en sus avisos para que no haya problema. Y, por supuesto, que sistemas de detección intrusos. Servidores, lo que decíamos anteriormente, updates, contraseñas, backups, y, pues, lo básico de lo básico. Antivirus, detección de intrusos, y, bueno, el monitoreo de seguridad que todo ingeniero de infraestructura sabe que debe tener como el PRTG, en iOS, un Wireshare para estar viendo el tráfico de red. No caería mal. Y esto que ayuda. Si ustedes están con personas técnicas o que les gusta estar removiendo la tecnología, encontrarán cosas para tratar de esquivarlos. Toda la vida ha existido. Desde hace 20 años, cambiarle el nombre a los archivos, encontrar una página web, por dónde subirlos, enmascararlos, etcétera. Pero ayuda. Empiezas a reducir los riesgos entre más capas tengas. En la seguridad en la nube, algo que es muy importante y que hoy en día sigo escuchando, que mucha gente no entiende el tema de corresponsabilidad. Asume que por estar en una nube, la seguridad está delegada con la nube, y no es así. Lo que nosotros pongamos en la nube es nuestra responsabilidad. Sí nos ayudan las herramientas que nos ofrecen. Hay controles de acceso administrados, detecciones de intrusos, cifrados, monitoreo, gestores de vulnerabilidades. Pero como usuarios, debemos entender las políticas, los niveles de servicio, por supuesto, los SLA, nuestras aplicaciones que subimos. Si nosotros subimos una aplicación que sea vulnerable de SQL Injection o cualquier tipo de inyección, per se la nube no nos va a ayudar. Tenemos que hacer pasos adicionales, poner un WAF u otra cosa para que nos ayude. Entonces, en el tema de la nube estamos hablando de una responsabilidad compartida. Bueno, autenticación, acceso seguro, sincriptación de datos, monitoreos. Este es un tema muy relevante. El tener bitacorización en todos los sistemas es importante. Logs que estén revisados, la información esté bien segmentada, es muy, muy relevante para que después la podamos analizar. 5.27, me va a dar un poquito de prisa. Infraestructura, ¿cuáles tienen desafíos? Un montón. Men in the middle, then it's poisoning, suplantación de MACs, denegaciones de servicio, denegaciones de servicio distribuido, botnets, backdoors, spywares, rootkits, adware, ransomware, etc. ¿Y cómo nos podemos defender? Con NACs, con tipos de autenticación, con el principio de menor privilegio, etc. Y su proyecto de ransomware, porque a veces la gente, cuando habla de infraestructura, asume que este es el desafío mayor, hay muchas cosas. Y luego entonces vuelve al principio fundamental. Identifiquemos nuestros activos, gestionamos los riesgos en esa priorización. ¿Qué más hay? Pues un montón de cosas, ¿no? Firmas digitales, PKI's. Esto es muy bueno, hacer honeypots, hacer pruebas de cómo anda su seguridad. Obviamente hay cajón, hay que montar sistemas de defensa, IDS, IPS, filtrar contenido, etc. Todo esto que aquí pueden ver es relevante para los temas de infraestructura. Y siguen, siguen acá. Y por eso, luego hay personas que erróneamente pudieran llegar a pensar, a lo mejor algún CEO, que con un firewall debe ser suficiente. Va para nada, ¿no? La seguridad, hay que verla siempre como una cebolla. Entonces, entre más capas pongan, más robustos estaremos. Software. Rápidamente, 10 minutos antes de pasar a las preguntas, si no me equivoco. Esto es lo que yo recomiendo si desarrollan software. El SDLC, que curiosamente no es tan conocido en Microsoft, es una herramienta de ellas en la cual tiene documentación y fase para cualquier punto del desarrollo de software. Desde un entrenamiento, análisis de requerimientos, diseño, implementación, verificación, release y post-release, está contemplado. Esto en metodologías tradicionales, pero también tiene la parte de Scrum para si lo quieren llevar a cabo a través de un ciclo Scrum. Esto es en lo tradicional que se tienen que enfocar. La seguridad empieza desde el diseño. Desde un principio de menor privilegio y seguridad por diseño deben contemplar la seguridad. Actualmente, con el tema de continuous integration, continuous delivery, se ha vuelto muy popular para bien el tema de DevOps. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que se convierta en DevSecOps. Hay que poner la capa de seguridad antes de pasar a la operación. Poner una capita con análisis estático, con análisis dinámico, con lo que ustedes quieran, herramientas en el mercado hay, o a través del conocimiento de ingenieros lo pueden llevar a cabo. El chiste es de que haya una capa validando lo que publicamos en la parte de desarrollo. ¿Cuáles son los puntos principales de DevSecOps? Identificar y comprender los requisitos de seguridad. Integrar la seguridad en el inicio y en el ciclo de vida de desarrollo de software. Insisto, el análisis estático, que es una herramienta realizando tu código, sin que éste se mueva, y el dinámico es cuando ya está en ejecución. Automatizar la seguridad siempre es bueno. Una persona difícilmente va a tener la capacidad de estar revisando clases, objetos, código a mano, pues teniendo herramientas, tener herramientas ayuda mucho. Pruebas de seguridad continuas. Fomentar la colaboración. Para mí la seguridad la generan los implementadores. Las personas de seguridad pueden ayudar como auditores, y como parte de buenas prácticas y guías. Pero quien hace el software, la infraestructura, cualquier cuestión técnica, es el que debe llevar la principal responsabilidad a temas de seguridad. Y bueno, evaluar y mejorar continuamente. Vamos a darle un poquito más rápido. Pentex. ¿Cuál es el escenario del Pentex? Bueno, la lámina que me brinqué es para los que no eran desarrolladores de software, que en pocas palabras es, cuiden su servidor, como lo mencioné, en infraestructura, con todo lo que conlleva el estar cuidando esos servidores donde tienen instalados software. Pentex, para aplicaciones web, esta es una norma que ya tiene muchos años, o una organización sin fines de lucro, que es muy popular, el top 10 de WAAS, donde habla de inyecciones, cross-site scripting, etc. Es muy bueno. Y en el tema de base de pruebas de penetraciones que no es de seguridad, debemos entender que hay tres tipos de pruebas que se corren cotidianamente. La caja blanca, que es cuando tienes toda la información de lo que vas a atacar. Una caja gris, donde más o menos tienes algunos indicios. Una caja negra, donde no tienes nada. Herramientas hay, todas las gratuitas y cobradas. Hay muchas herramientas. Aquí está una de las más populares, dos de las más populares. Entonces, si alguien nos pone en objetivo, va a poder encontrar algunas cosas. Lo mejor es que ustedes contraten, obtengan en su equipo gente que pueda realizarles estrenados de vulnerabilidades opentes, y así protegerse éticamente ustedes mismos de este tipo de atacantes que pudiera existir de ciberdelincuentes. Esta es una breve descripción de las herramientas que anteriormente ponía. Y vamos a hablar de los datos. Los tres estados de los datos. Hay datos en reposo, en tránsito y en uso. Los tres estados deben cuidarse. ¿Qué significa datos en reposo? Datos que en esencia, básicamente, están almacenados. Ya están, ya sean en tus bases de datos, en servidores, en XMLs, en Jasons, en TXT, en imágenes, en audio, en video, en lo que sea. Datos almacenados. ¿Qué es lo de cajón? Que se recomienda aquí, lo básico. Cifrado de tus datos sensibles. No puedes cifrar toda la base de datos porque te pegan performance, pero sí los datos sensibles. Seguridad física. Nuevamente, lo que hemos estado hablando de esta charla. Respaldos, plan de recuperación. Y algunas otras, en esta lámina, no están en monitoreo. Un correlacionador de eventos nunca sobra. Entonces, estas son algunas bases que pueden tomar en cuenta. Datos en movimiento. ¿Cuáles son los datos de movimiento? Pues, tal cual. Los que están siendo transmitidos a través de redes o medios de comunicación. ¿Qué se recomienda? Pues, proteger justamente mientras están transmitiendo. VPNs y transportes que tengan algún certificado que lo robustezca de seguridad. O sea, idealmente, si los datos van cifrados. Ahí dependerá cómo quieran ustedes manejarlos. Si son asíncronos o síncronos. Al nivel de importancia que le den a esos datos en su comunicación. Las contraseñas, en esencia, deberían viajar cifradas. Verificar la integridad y autenticidad de los datos. Si ustedes mandan algo que es relevante, deben certificar que llegó al otro lado lo mismo que mandar. Lo trivial es lo que se utiliza comúnmente es un hash, un hash criptográfico, una firma, con lo cual pueden darle validez del dato no fue modificado en el transporte, mientras se transmitía. Y limitar el acceso a los datos durante su transmisión solo a usuarios autorizados. Idealmente, esto se debe hacer de una red hacia otra y dentro de la misma red. Nunca sabemos cuando habrá un atacante interno que pueda poner un sniffer o estar revisando el tráfico y poder sacar paquetes que son sensibles, como correos a directores o a personal sensible. Entonces, en la medida de lo posible, si el tráfico, mientras se está transmitiendo, los datos, mientras se están transmitiendo, cumple con estas medidas, muchísimo mejor. Datos en uso. ¿Qué quiere decir los datos en uso? Los que están manipulando o procesando por aplicaciones o sistemas en ese momento. ¿Qué es lo recomendado? Mecanismos de autenticación, autorización de usuarios para controlar el acceso a los datos, políticas de seguridad en el tratamiento de datos sensibles, apegarse a la ley general de procesión de datos, a la GDPR, etc. Establecer un control de versiones para los datos de manera que se pueda identificar la versión correcta y segura de los mismos. El tema de gestión. Este es un tema muy relevante que la mayoría de las personas técnicas no están tan familiarizados. Y aquí a veces parece agua y aceite. Hay gerentes de seguridad que esta es su Biblia y cuando lo quieren llevar a una cuestión técnica les cuesta mucho trabajo y viceversa. Para mí es relevante que contemplen ambos mundos. ¿Qué es el ISO 27000? Bueno, básicamente se acaba de utilizar el año pasado, en 2013 no lo hacía. Hay controles, es un estándar donde te pone controles administrativos, controles de personas, controles físicos y tecnológicos. En esencia es esto. Aquí te dice todos los controles y te va guiando. Me decía algún ingeniero una vez, es como una casita. Eso te da la protección a través de esta documentación organizada y formal para que implementes la seguridad. De forma resumida, así lo pondría yo. No es la única. Bueno, aquí el ISO 27000 no señala detalles. Es una guía de buenas prácticas. El anexo A del 27001 es un resumen de los puntos a controlar. Y el 27002 detalla las formas en las que se pueden tratar los puntos del anexo. Eso en esencia es. Si ustedes se meten al tema de gestión, con que vean el 27001, lo demás va a llegar por añadidura. Lo demás lo van a ir viendo conforme lo vayan llevando a cabo. No es lo único. Es importante entender que aparte está el estándar NIS para el tema de tratamiento de datos bancarios, tarjetas, el PSI. Hay otros estándares para el tema de hospitales. Está la ley que se hizo muy famosa hace algunos años en este reglamento en la Unión Europea, la GDPR, que es muy buena. Si no la han leído, la recomiendo. Le echen un buen ojo. Tiene controles muy, muy relevantes. Y bueno, aquí en México, con el INAE, a veces es menospreciado por algunas cuestiones políticas. Pero existe una ley. Existe una ley de protección de datos en posición de particulares que debemos tomar en cuenta, que debemos seguir nuevamente para cuidar los datos de los usuarios. Y que en el peor de los casos podríamos estar cayendo en un tema legal si no lo llevamos a cabo. El último tema de los técnicos que tengo aquí preparado es el tema forense. ¿Qué es este tema forense? Es cuando ya ocurrió un incidente, ¿cómo vamos a responder ante el incidente? Debemos analizar los datos, identificar las evidencias. Aquí me decía un consultor de una firma mundial, cuando yo empezaba a ver este tema, me dice, es como esta serie norteamericana, si es ahí, donde matan a alguien y luego andan investigando pistas, tiran líneas de investigación, hay cadenas de custodia, etcétera. Pues es eso. Es justamente eso del lado técnico. El que los datos no sean modificados, el que no haya impurezas en los discos duros. Y si llega a una instancia legal, se tiene que demostrar que no ha habido movimientos en la escena del crimen o donde ocurrió este tema digital. Entonces, además de eso, está la interpretación de los datos, una perfecta documentación y presentación de los resultados. Puedo decir que en mi experiencia laboral hemos llegado a pocos temas forenses. Es un tema complicado, pero sí vale la pena tenerlo ahí en cuenta, porque cuando ocurre, debemos saber por dónde pasó la vulnerabilidad para poderla tapar. Porque la mayoría de las empresas no se dan cuenta de que están siendo vulnerados hasta mucho tiempo después y tienen que dedicarse a buscar qué fue lo que pasó para tapar ese agujero. Esos son los temas principales. Voy a tomar un minuto más. Ya estamos en tiempo, a las 5.40, para unos temas generales. Voy a abricar todas estas láminas de cultura y sensibilización para llegar a la última. Esto es un punto clave para todas aquellas personas de seguridad técnicas. Hace cinco años que hice una de estas presentaciones, busqué en mis archivos y en ese momento presenté búsquedas en Google que decían hacking, así nomás, hacking y tenía 33 millones de resultados de videos. O sea, información gráfica sobre el cual había algo de hacking. La gente estaba ahí. Y en el ámbito de todos había 300 millones. El tema clave de esta charla para personas técnicas es si ustedes entienden y han usado esto van a estar bien técnicamente. Si ustedes no entienden qué es esto técnicamente, preocupense. Eso sería mi charla O sea, si ustedes no entienden qué es esto. Gracias por ver el video